Gusto Palacios viene desde Chiriquí específicamente para hablarnos de esa oferta electoral y de lo que están pidiendo los chiricanos para sus diputados. Buenos días. Decía que había mucha gente joven allá, lo veo joven usted también. 34 años cumplo hoy. Ah, hoy cumple 34 años. Hoy cumplimos 34 años de edad. Felicidades, coincidentalmente. Coincidentalmente a 30 días de la elección. También quiero recordar que cuando estábamos a 100 días de la elección también estuve presente aquí con ustedes. Agradezco por lo tanto esa segunda oportunidad que me dan de poder hacer llegar mi mensaje y expresarme ante ese pueblo chiricano. Recuerdo eso, es cierto. Mira, qué coincidencia. Claro que sí, 100 días. Y ahora 30 días. Coincidentalmente. Correcto. ¿Qué tanto han cambiado las cosas desde que comenzó la campaña? Porque en ese momento estaba casualmente comenzando la campaña. En efecto. Hay una realidad, que los candidatos de libre postulación, es decir, los candidatos independientes, no contamos con la estructura que sí tiene un partido político. Por lo tanto, el esfuerzo que hay detrás de un candidato independiente, de su equipo de trabajo, es un esfuerzo arduo. Nosotros hemos caminado de casa en casa. Es un circuito muy numeroso. Del interior del país es el circuito más numeroso. Estamos hablando de 128.170 personas que el próximo 5 de mayo están habilitadas para ejercer su derecho al voto. Por lo tanto, hay que caminar. Y hay que aprovechar estas oportunidades, por las cuales doy gracias, que fortalecen la democracia, y nos dan esa oportunidad a estos candidatos de libre postulación, como a este servidor, de poder expresar nuestro mensaje, de decirle a un electorado, hay caras nuevas, comprometidas y preparados, que queremos ser tu voz a partir del próximo 1 de julio, desde la Asamblea Nacional. ¿Cómo o qué ha visto como ventaja y como desventaja? Porque como decía Tenojane, vemos que por la libre postulación hay muchos rostros de jóvenes. Sí, correcto. Tenemos también nosotros una oferta joven. 34 años. Carlos Carletín Saldana, mi compañero también, 34 años. Caras nuevas, la licenciada Nexi, también participando en política. Pero hablando de ventajas y desventajas, podríamos decir que una desventaja es que no tenemos la estructura que tiene un partido político. Y le soy muy honesto, caminan con 50, con 100 muchachos, todos pagos detrás de ellos. ¿Y usted? Pero nuestra voluntad está por delante de cualquier estructura. Caminamos con nuestra familia y esa es nuestra ventaja, que ese es nuestro motor. Nuestra familia, nuestro equipo de trabajo, que el interés que tienen es ver una mejor comunidad, un mejor circuito, gente honesta desde ese órgano más representativo del Estado, que es la Asamblea. Esa es nuestra ventaja, por decirlo así. Y el hartazgo social que hay con la clase política tradicional. Estoy seguro que no es solamente en Chiriquí. El panameño quiere políticos que vayan a trabajar y a representar sus intereses, no los intereses particulares de unos cuantos, en común, el bien común de Panamá. Ahora, usted acaba de establecer la diferencia. Una cosa es la edad, otra cosa es la experiencia política, porque también está eso. No solamente es que se trate de candidatos jóvenes, sino también de candidatos nuevos. Así es. O sea, porque a lo mejor no necesariamente son tan jóvenes, pero no habían participado en política y ahora están refrescando el panorama político. Y usted hablaba acerca de esos activistas, que los partidos tienen la plata para pagarle a los activistas y en el caso suyo son voluntarios. Es gente que quiere hacer un cambio genuino, ¿verdad? Por lo que entiendo. Caminamos todos los candidatos. Somos tres candidatos en una nómina, casilla 10, de libre postulación en el circuito 4-1. Caminamos todos nuestros candidatos en conjunto con nuestras familias y nuestro equipo de trabajo. La voluntad que hay detrás de nosotros, ese recurso humano está ahí, tan pendiente, tan viviente, latente, de casa en casa. Gracias a Dios hemos tenido esa aceptación. Y vamos a seguir redoblando este esfuerzo en estos últimos 30 días, que son 30 días fundamentales, cruciales, de cara a las elecciones. ¿Qué leyes necesita Chiriqui? ¿Qué propone usted para tratar de reforzar esta provincia tan importante para el país? Por supuesto. En efecto, hay que transparentar la función pública, optimizar los recursos del Estado. Eso hay que hacerlo. Tenemos una provincia que crece orgánicamente y que aporta alrededor del 11% del PIB a nuestro país. Pero, ¿qué pasa? Que muchas de las oportunidades quedan centralizadas en Panamá, no llegan al interior del país. Y, por lo tanto, estamos dispuestos a hacer esa voz de ese pueblo tan pujante, tan importante, que es la provincia de Chiriquí, que es ese circuito 4-1. Hay que hacer cambios en cuanto al sistema educativo. Hay que hacer cambios porque en el año 2022 alrededor del 5% de los jóvenes salieron de las clases, de las aulas. ¿Qué pasa? Que no tenemos la capacidad para retener a nuestros jóvenes en aulas. Una población estudiantil alrededor o superior a 26 mil estudiantes. Hay que invertir en infraestructuras, por supuesto. Ese 7% que se invierte en educación en Panamá, hay que destinarlo correctamente. La pregunta que yo me hago, ¿se hace un inventario real de las necesidades que tiene el sistema educativo en Panamá? Por ahí tenemos que empezar. Y la pregunta que también yo me hago es si se han dado cambios en Chiriquí, en su circuito, importantes en los últimos 10 años, por lo menos. ¿Lo ha visto así la población? O sea, y hablo en función de ese resultado político que debiese ser palpable. O sea, ¿cómo se siente la población en su circuito? No se siente representada. Yo tengo que ser muy responsable con mis palabras y nuestro circuito no se siente representado. Y ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí, porque quiero representarte a ti, circuito 4.1, y dignamente. Nuestro pueblo crece, nuestra provincia crece, pero producto de ese recurso humano, de esas personas que día a día se levantan a trabajar. Pero es importante mencionar que tenemos un porcentaje de informalidad del 60%. El 60% de los chiricanos vive del día a día. Tenemos que buscar una formalidad laboral y dar seguridad jurídica para esas personas que van a invertir a nuestra provincia, porque hay mucho que hacer y hay mucho recurso natural y hay que aprovecharlo en nuestra provincia, por supuesto. Si los presidenciales están levantando teléfonos, tratando de hacer alianzas, me imagino que en el cargo que usted ostenta también pasa lo mismo, ¿o no es así? Sí, en efecto se reciben llamadas por parte de candidatos presidenciales también, que ahorita mismo a 30 días de las elecciones buscan su entrada. ¿Candidatos presidenciales los han llamado? Sí, correcto. ¿Sí? ¿Quién? ¿O quién es? ¿De partidos políticos? Confidencialidad del asunto. ¿Ah, sí? No, pero ya lo había soltado, imagínese. Sí. Es importante decir que nosotros, yo pertenezco al proyecto independiente más importante del país, la coalición Vamos que lideriza a Juan Diego Vásquez. Nosotros no respaldamos un candidato presidencial directamente en este momento. Que somos 115 candidatos en el país y algunos de nuestros compañeros... Eso queda claro. Que lo llamen es otra cosa. Correcto, correcto. Es libertad, en este caso, pues libertad de expresión, democracia, por decirlo así. Cada quien tiene la oportunidad de apoyar y respaldar el candidato presidencial que le parezca la mejor opción para el país. Pero a título personal todavía no tenemos un candidato presidencial. No quiere decir que el 5 de mayo vamos a dejar la papeleta en blanco. Es un derecho y creo que una responsabilidad más para un candidato, llenar las cuatro papeletas. Bueno, Augusto, muchas gracias por acompañarnos. Augusto Palacios, candidato por el Circuito 4-1 en Chiniquí. Agradecido por la oportunidad y un último mensaje. Es importante que sepamos cómo votar. Circuito Plurinominales, en nuestro caso, elige tres diputados que van para la Asamblea Nacional. Usted tiene la oportunidad de votar por tres candidatos, siempre y cuando estén bajo una misma casilla. No podemos cruzar las casillas. Si usted vota por un candidato de la casilla 1, otro de la casilla 10, otro de la casilla 12, su voto será nulo. Se lo van a anular. Solamente puede votar por uno, por dos o por tres candidatos bajo una misma casilla. Por eso, responsablemente, te pido el próximo 5 de mayo, Chiricano, Circuito 4-1, un gancho a la casilla 10. O sea, y ese gancho a la casilla 10 es lo que sería un voto en plancha. En efecto, porque aspiramos a que por primera vez nuestro circuito tenga no solamente una voz independiente que nos represente en la Asamblea Nacional, sino porque no dos o más. Ahora, ahora que usted lo menciona, ¿esa es ahora una estrategia de parte de la coalición Vamos? ¿Están pidiendo un voto en plancha para todos sus candidatos? En efecto, a nivel nacional, usted cuando va a votar el próximo 5 de mayo, busque la bandera. La bandera de Vamos es una bandera que tiene el azul oscuro y el amarillo mostaza. Libre postulación. Busque la bandera, usted va a ver todos los candidatos de Vamos identificados con esta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Augusto Palacios. Circuito 4-1, allá en Chiriquí. La bandera de Vamos es una bandera de Vamos.